Bueno, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes a todos y todas. Hoy tenemos un nuevo taller aquí, en este ciclo de talleres virtuales que estamos dando en la asociación. Nos acompaña el licenciado Víctor Bartés. Buenas tardes, Víctor. Y el taller de hoy se denomina De la ciencia al terreno, metodología de entrenamiento efectiva en el Futsal. Como les decía, Víctor es quien va a estar a cargo de este taller, quien es preparador físico de fútbol, es especialista en evaluación y programación del ejercicio y tiene una experiencia media flojita, apenas 17 años trabajando en el ámbito del futsal y 11 años en el ámbito del fútbol. Así que bueno, le damos la bienvenida, esta charla va a ser grabada, después nosotros la vamos a subir al canal de YouTube de ADEF y la van a poder replicar desde ahí. Así que bueno, cualquier consulta que tengan para hacernos, pueden usar el chat del Zoom o levantar la mano, que vamos a estar atentos para poder darles entrada. Gracias. Bueno, gracias Adriana. Primero quiero ver si se ve bien la diapositiva. Ahí se está viendo bien. Se va, si podés ampliar. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en principio voy a dar de ser lo más claro posible. Es bastante, por ahí, el contenido. En caso de que haya alguna duda, Adriana va a estar atenta al chat. Pueden levantar la mano, hacer alguna consulta. A mí me gustaría particularmente, porque si no se torna bastante largo y hay mucho para hablar. Y por ahí, a veces de las preguntas surgen cosas más lindas, más enriquecedoras para la charla, que por ahí estar hablando todo el tiempo. Así que, aunque alguna pregunta les parezca que no vaya por ahí con la charla o justamente con el tema, está bueno porque de ahí salen cosas más interesantes que por ahí de las que tengo en las diapositivas. Entonces, les pido, por favor, si alguno se anima, Adriana va a estar atenta al chat o levanta la mano y abre el micrófono y lo resolvemos. Por ahí, a veces, es más lindo el ida y vuelta que esté hablando yo todo el tiempo. Bueno, primero, gracias por estar presente. Voy a hablar sobre la planificación del futsal. Yo creo que el momento más importante es cuando nuestro equipo sale a la cancha, tratando de que salga unido, preciso, con movimientos sincronizados. Prácticamente, ese partido es como una obra de arte del trabajo que hicimos durante toda la semana. Yo creo que el secreto de todo esto está en una planificación que sea estratégica, con una metodología de trabajo que esté fundamentada de la ciencia, pero acompañada también de las experiencias prácticas de uno con los años de experiencia. El convencimiento que aporta el cuerpo técnico hacia las jugadoras, hacia los jugadores, y que puedan transformar ese talento individual a un equipo, en un equipo. En esta charla vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con la preparación física del futsal, y descubrir cómo diseñar una hoja de ruta que lleve a nuestro equipo al cumplimiento del objetivo, utilizando, como dije anteriormente, una metodología que esté fundamentada de la ciencia, acompañada de las experiencias prácticas y de la realidad del futsal argentino. Los contenidos que vamos a ver en la charla tienen que ver, primero, con la estructura del lugar del trabajo. En segundo lugar, vamos a ver un poco las características del juego del futsal. En tercer lugar, vamos a hablar sobre la dosificación de los trabajos técnico, táctico y de juego. En cuarto lugar, el volumen de juego en base a los GPS indoor. Quinto punto, los trabajos de aceleración, desaceleración y velocidad en el futsal. El trabajo aeróbico, la fuerza, pliometría y coordinación. Y por último, la evaluación y entrada en calor. Estos son los temas. Al finalizar cada tema, a mí, por lo tanto, me gustaría que alguno haga una pregunta para hacer un corte. Porque si no, es pasar de un tema al otro por ahí muy rápidamente. Bueno, ¿cuándo empecé yo con esta metodología de trabajo? Un poquito antes del 2017, con la primera división de Fútbol 11 femenino en Huracán, en el cual comencé a trabajar con este tipo de metodología de trabajo, en el cual, a lo largo de todos estos años, lo fui puliendo. Desde la primera de Fútbol Playa Masculino en Huracán, en donde salimos subcampeones en el 2017, en el primer torneo realizado por la Asociación de Fútbol Argentino, luego, con dos planteles diferentes, en la selección de Fútbol Playa Femenino, en el cual salimos bicampeones en el 2017-2018 en un torneo nacional, con Huracán, con la primera de Fútbol Femenino, en el cual salimos subcampeones de Copa Argentina en el 2018, perdiendo la final con San Lorenzo, con la selección argentina de Fútbol para Personas Sordas, en el 2018 salimos campeones sudamericanos en Uruguay, en el cual clasificamos a la Copa del Mundo en el 2019, con Zacachispas, en la B Metropolitana, plantel profesional, en el cual cumplimos el objetivo de mantener la categoría, con Pacífico, en el cual salimos subcampeones en el 2019 de la Supercopa, y con San Lorenzo, en varios títulos, con la Supercopa, dos veces campeones del torneo, dos clasificaciones a la Copa Libertadores, y un subcampeonato de Copa Libertadores. Y con la primera de Fútbol 11 Femenino, campeones en el 2021, venciendo a Boca en la final por penales. Y obviamente clasificando a la Copa Libertadores. Durante todos estos años, fui puliendo la metodología del trabajo, obviamente hay cosas que son diferentes, en el Fútbol Playa, o en el Fútbol 11, pero en cuanto a la metodología del trabajo, es bastante similar. Cambian los volúmenes, que bueno, en esta charla, vamos a hablar solamente del futsal. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de, digamos, de agarrar un club? Este es un tema importante que fui aprendiendo a lo largo de los años. Uno se va poniendo un poco más exquisito. Un tema importante para el éxito, digamos, de nuestra profesión, es la importancia de evaluar la estructura que tiene el club antes de agarrar el trabajo. La realidad es que si bien nuestro trabajo es fundamental para lograr el rendimiento del equipo, no podemos lograr estos resultados si el entorno, digamos, no es favorable, o sea, si la estructura del club no es favorable. Acá hay un ejemplo bastante básico. Si un cocinero, un gran chef, a nivel internacional, empieza a trabajar en una cocina que está desorganizada, que no tiene los elementos, que no tiene los ingredientes, por más conocimiento, habilidad que tenga el chef, seguramente no van a salir esos platos exquisitos. Bueno, entonces, lo mismo sucede con la preparación física. Si el club no cuenta con la estructura adecuada, va a ser muy difícil implementar una metodología de trabajo que sea efectiva y que pueda alcanzar los objetivos. Bueno, esto es, para mí, es el punto de partida. ¿A qué llamo la estructura? Bueno, la infraestructura del club, los recursos humanos, el estado de rendimiento individual y del equipo, con qué plantel contamos y los objetivos que queremos lograr. Y eso va a depender de todo esto, de la infraestructura del club, de los recursos humanos, de cuál es el equipo que contamos. En cuanto a la infraestructura del club, muchos temas. ¿Qué espacio de entrenamiento contamos? ¿Con qué dimensiones de cancha? ¿Tenemos 40 por 20? ¿Tenemos un espacio más reducido? ¿Con qué horarios contamos en el club? ¿Qué días se puede entrenar? Hay clubes que entrenan, por ejemplo, no sé, martes, miércoles y jueves. Otros clubes entrenan todos los días. Otros clubes entrenan el lunes, miércoles y viernes. Entonces, eso es fundamental para la metodología de trabajo. No es lo mismo entrenar un día que otro. ¿Contamos con un gimnasio? Bárbaro. ¿Todos los días compartimos con alguna actividad? Bueno, eso es otro tema importantísimo. ¿Tenemos materiales deportivos? ¿Queremos trabajar fuerza en la cancha? ¿Tenemos elementos para llevar a la cancha y trabajar un trabajo de fuerza? Todo eso es importante para la construcción de la metodología de trabajo que uno considere necesaria para su equipo. En cuanto a los recursos humanos, bueno, contamos con dirigente, utilero, kinesiólogo, médico, psicólogo, entrenador de arqueros. Todos esos son datos importantísimos a la hora de también estructurar nuestra tarea. En cuanto al estado de rendimiento del plantel, no es lo mismo agarrar un plantel nuevo en donde por ahí tenemos que adaptar una metodología de trabajo, adaptar ejercicios nuevos para ese plantel. ¿Qué categoría entrenamos? ¿Una primera división, una tercera, una cuarta, una quinta? Obviamente adaptar esa metodología para las edades que nos corresponde entrenar. ¿En qué momento del año agarramos el equipo? Lo agarramos al principio del año, en una pretemporada, en donde podemos adaptar nuestra metodología de trabajo y que el plantel conozca esa forma y el que el cuerpo se adapte a esa forma? ¿O agarramos un plantel a mitad de año? Que normalmente cuando un cuerpo técnico agarra un plantel a mitad de año, agarra un plantel que por ahí viene mal, a nivel deportivo, en donde tiene que adaptar una metodología de trabajo a tiempo récord, porque si no ganas el partido, los siguientes tres partidos, lo más probable es que te pase lo que le pasó al cuerpo técnico anterior. Bueno, esos son temas muy importantes. ¿Y qué experiencia tienen las jugadoras que estamos entrenando? ¿Son jugadoras de la A, de la B, de la C? ¿Son amateurs? ¿Están acostumbradas a entrenar? Todo eso hay que analizarlo antes de agarrar un plantel y decidir a ver cómo voy a trabajar. En cuanto a los objetivos, yo creo que el éxito deportivo no se define únicamente por el levantar la copa o salir campeón. Yo creo que la clave de todo esto es establecer objetivos que sean inteligentes y que estén basados en las características y posibilidades que tenga el equipo. Hay equipos que tienen como objetivo salir campeón, otros estar dentro de los cuatro primeros, otros clasificarse, otros pelear el descenso, otros llegar a una semifinal. Ese es el éxito, ¿no? Entonces, el éxito más que nada está relacionado con el cumplimiento de los objetivos y no en el de salir campeón. Entonces, no miremos siempre al que sale primero y miremos también a los cuerpos técnicos que cumplieron con el objetivo de un equipo de llegar a un playoff, de clasificarse, de no descender, de mantener la categoría. Son objetivos muy importantes porque están basados en las características del equipo y también en la estructura del club. Acá les voy a mostrar un videíto para que vean la felicidad de este vestuario. Bueno, acá si le sacamos el sonido, cualquier persona que lo ve dice bueno, este equipo salió campeón a fin de año y claramente está diciendo aguantando en la B. Entonces, este partido, este equipo en el 2019, cuando agarramos con el cuerpo técnico, venía de 17 partidos sin ganar y el objetivo claramente era no descender y logramos hacer 14 puntos y no descendió por un punto. Y fíjense la felicidad del vestuario porque se cumplió con el objetivo. Entonces, a eso es a lo que voy. El éxito no está relacionado con el de salir campeón. Bien, ahora vamos al futsal, ¿no? ¿Cómo entrenamos el deporte? Yo creo que se entrena como se juega y se juega como se entrena. Y para eso, nosotros tenemos que conocer claramente las características del juego. Vamos a empezar con este punto que es importantísimo para saber cómo dosificar los volúmenes de juego durante el microciclo de entrenamiento, o sea, durante la semana de competencia. Al conocer estos valores, esto nos va a permitir a nosotros como cuerpo técnico poder dosificar los volúmenes de tiempo de trabajo, de los trabajos técnicos, tácticos, juego formal, pelota parada, de todos los entrenamientos. A lo largo de todos estos años yo obtuve datos del futsal femenino y masculino que a mí me permitieron dosificar mejor los trabajos. Nosotros sabemos que en el futsal son dos tiempos de 20 minutos netos. Lo que no sabemos es cuánto es el tiempo bruto para poder dosificar los trabajos en la semana. A lo largo de todos estos años, con muchísimos partidos analizados, con Huracán, con Pacífico, con San Lorenzo, con Cicla, pude obtener estos datos que son importantes para una mejor dosificación en cuanto obtuve un promedio en el femenino de 72 minutos de juego y un máximo de 93 minutos. En el masculino un promedio de 77 minutos, bastante parecido, y un máximo un poquito más de 100 minutos. Estos son datos importantes porque en el fútbol 11, comparando con el fútbol 11, sabemos que un partido dura 90 minutos y un poquito más, y en el futsal eso no lo sabemos. Sabemos que son dos tiempos de 20, reloj parado. Y este es el tiempo bruto. Entonces, ahora, nosotros tenemos que hacer una comparación de minutos de juego por jugador porque en el futsal los jugadores no juegan 90 minutos como los jugadores de fútbol 11. No sabemos cuánto tiempo juegan porque la dinámica constante de entradas y salidas de los jugadores durante el partido genera un escenario bastante complejo para determinar los minutos de juego efectivo de cada uno. En lo que vamos a ver en esta diapositiva es cuánto tiempo un jugador o una jugadora se encuentra en cancha en relación al tiempo bruto, al tiempo que veíamos en la diapositiva anterior. Nosotros dijimos que el promedio en futsal femenino es de 77 minutos y el promedio de juego de una jugadora es de 33 minutos con un máximo de hasta 55 minutos. Esto, fíjense, que lo puse en rojo en comparación al masculino y esto se debe a que en el femenino no todos los equipos tienen cuartetos o muchas jugadoras del mismo nivel. Eso le puede pasar hoy en día a San Lorenzo, a Ferro o algún equipo más. Pero el resto de los equipos no cuenta con todas las jugadoras del mismo nivel. Por lo tanto, el cuerpo técnico ¿qué hace? Pone mucho más tiempo en cancha a esas cuatro, cinco, seis jugadoras de buen nivel y eso hace que el tiempo máximo sea más elevado que en el masculino que por ahí no te digo que todos pero la mayoría de los equipos tienen más jugadores del mismo nivel técnico, más que nada técnico, que bueno, obviamente que en el femenino, que bueno, va creciendo año a año. Bien, ahora, el tiempo de juego continuo por entrada, ¿sí? En el futsal se caracteriza por una dinámica única a diferencia del fútbol once en donde una jugadora o un jugador puede estar en cancha durante un tiempo. En el fútbol once normalmente un jugador en la gran mayoría juega los 90 minutos. En el futsal esto es imposible de forma continua. Entonces, yo lo que recomiendo en cuanto a todos estos años es que en el femenino una jugadora no esté más de 4 o 5 minutos para lograr esa intensidad adecuada. En el masculino un poquito más. Van a ver que acá hay un máximo de 8 o 10 minutos porque tiene que ver justamente con lo que hablábamos antes de que a veces en ciertas situaciones obviamente el cuerpo técnico tiene que dejar más tiempo una jugadora. Por ejemplo, puede ser una defensa de arquero jugador en donde por ahí hay ciertas jugadoras que tienen esa capacidad de poder defenderlo y bueno está más tiempo en cancha. Yo lo que recomiendo es que bueno en el femenino para lograr cierta intensidad la jugadora no esté más de 4 o 5 minutos. Bien, control de planilla de partido. Este control de planilla de partido lo usé mucho en varios equipos para controlar cuánto tiempo está en cancha. Más que nada cuando tengo planteles bastante reducidos en cuanto en cuanto al nivel técnico en San Lorenzo por ahí no he usado mucho este tipo de planilla porque teníamos tres cuartetos de muy buen nivel y era muy simple hacer los cambios entraba un cuarteto salía otro entraba un cuarteto salía otro pero en equipos por ahí con menor nivel técnico teníamos que hacer un control exacto digamos para optimizar el rendimiento y que el partido salga equilibrado y que haya un control de tiempo entonces bueno yo lo he usado mucho esto porque la mayoría de equipos no cuentan con tanta jugadora de buen nivel bien en cuanto al volumen de trabajo de la semana habíamos dicho que en el femenino había un máximo de volumen de juego de 93 minutos en un partido bruto y un promedio de 77 minutos entonces ¿cuánto tiempo vamos a entrenar el volumen de juego en la semana? nosotros normalmente en los microciclos de entrenamiento tenemos tres tipos de semana y hasta cuatro el tipo de semana larga es cuando tenemos siete días de entrenamiento vamos a hacer un volumen aproximado de 113 minutos una semana media en donde tenemos seis días de entrenamiento 93 minutos y en una semana corta un volumen de entrenamiento de 69 minutos y un poco menos cuando tenemos semanas atípicas cuando tenemos por ejemplo dos partidos en la semana estos volúmenes de juego son volúmenes de juego semanal en un microciclo de entrenamiento para un equipo que entrena todos los días yo ahora voy a dar ejemplos para que vean cómo sería un equipo que entrena todos los días un equipo por ahí que no tiene la posibilidad de entrenar todos los días bien antes de pasar a eso les muestro un cuadro que es un cuadro que fui construyendo a lo largo de estos años que es una dosificación de juego aplicativo y fútbol y fútbol formal en cuanto a la sesión de entrenamiento lo que vimos en la diapositiva anterior es el volumen del microciclo es la sumatoria de todos los días de entrenamiento sin contar la competencia en este cuadro lo que vamos a ver es el tipo de carga que se desarrolla en cada sesión de entrenamiento por ejemplo una carga muy baja que normalmente lo hacemos 48 horas antes de un partido que tiene un volumen de hasta 14 minutos una carga baja que normalmente lo hacemos 24 horas antes del partido y a veces 48 horas después del partido con un volumen entre 14 y 20 minutos una carga media que normalmente lo hacemos 48 horas después del partido en el caso de que que el partido haya sido con una intensidad baja de 20 a 25 minutos y una un tipo de carga alta cuando hacemos entrenamiento 72 horas antes de un partido de 25 a 30 minutos una carga muy alta de hasta 30 minutos y los trabajos técnicos rondos que son más para entrar en calor antes de los bloques que son de 4 a 5 minutos como van a ver ahí en la tercera columna está la duración de cada de cada bloque en el caso de carga muy baja que normalmente lo usamos mucho nosotros para 48 horas antes de un partido hacemos 10 bloques de 30 segundos en el cual siempre parten de una jugada preparada con continuidad de juego y a lo último hacemos 2 bloques de 2 minutos y medio en el caso de la carga baja que normalmente lo hacemos 24 horas antes del partido 5 bloques de 3 minutos carga media que a veces lo usamos carga media también para cuando tenemos una semana larga y tenemos un día de supercompensación donde hacemos 4 bloques de 5 minutos una carga alta 4 bloques de 6 minutos y una carga muy alta aproximadamente 4 bloques de 7 minutos en la cuarta columna van a ver la intensidad que tenemos que trabajar siempre la intensidad es alta siempre la intensidad es alta lo que se cambia es justamente la duración de ese bloque y en cuanto a la recuperación van a ir entre 30 segundos a 3 minutos dependiendo del tipo de carga en el caso de los trabajos técnicos y rondo bueno eso puede ser progresivo obviamente siempre apuntando a alta intensidad pero teniendo en cuenta que es una entrada en calor en cuanto a la no de la parte fisiológica del cuerpo porque ya vienen de un trabajo de entrar en calor y preparación física pero en cuanto a la confianza con el balón tiene que ser progresivo bien acá vamos a dar un ejemplo de una semana tipo larga en donde tenemos por ejemplo el día de la competencia el día domingo el día menos uno una carga baja el día menos dos es el día que debemos hacer la menor carga posible hacemos una carga muy baja en el cual trabajamos la pelota parada en el día menos tres 72 horas antes de un partido una carga muy alta en donde lo hacemos dos bloques en espacio reducido fíjense que abajo dice r más más y f más más eso significa reducido dos bloques formal dos bloques en el día menos cuatro al tener un día menos cinco de carga alta tenemos que hacer una supercompensación en donde hacemos una carga media y en el día menos cinco una carga alta y en el día más dos que serían 48 horas después de la competencia ahí tenemos una carga baja y en el caso de que el día de la competencia haya sido un partido de una intensidad baja podríamos llegar a ser una carga media fíjense que la sumatoria de todos los bloques da aproximadamente unos 116 minutos total bruto que es lo que habíamos visto en las diapositivas anteriores cuando corresponde a un tipo de semana larga bien semana media ya tenemos seis días de entrenamiento donde por ejemplo la competencia es el día sábado el día menos uno carga baja el día de menos dos carga muy baja menos tres carga muy alta menos cuatro carga alta y el día más dos carga baja con una sumatoria total de 92 minutos y por último una semana corta en donde el jueves sería el día menos uno una carga baja el día menos dos la carga muy baja el día menos tres carga muy alta y el día más dos una carga baja fíjense que también los trabajos en cuanto a los espacios reducidos y formal fíjense que abajo está aclarado por ejemplo en el día más dos por ahí vienen de de partido de 48 horas donde todavía el jugador se está recuperando hacemos un solo bloque en espacio reducido y cuatro en espacio formal en el caso del día menos tres donde hay una carga muy alta y es el único día que podemos desarrollar fútbol formal decidimos hacer un mix de dos espacios reducidos y dos formal y en el día menos dos donde tenemos que generar la menor carga posible todos se desarrollan en espacio formal y en el día menos uno en espacio reducido tres bloques y dos en espacio formal y de esta manera completamos un total de 68 minutos de volumen total en la semana bueno lo mismo que le mostré antes simplemente para para aclarar esto esto es un equipo que entrena que tiene la posibilidad de entrenar todos los días en donde siempre hasta las 48 horas tiene como objetivo la recuperación de la jugadora del jugador que viene de competencia donde todavía el organismo se está recuperando y en el caso de que haya jugadores o jugadoras que no hayan tenido minutos o hayan tenido pocos minutos más que recuperación va a ser un periodo de compensación para que no pierdan la intensidad y el volumen que otras jugadoras hayan tenido y a partir de las 72 horas ya empezamos a trabajar el cuerpo para pensar en el rendimiento del partido el domingo o sea que hasta las 48 horas tenemos como objetivo la recuperación y compensación en el caso de jugadoras que hayan jugado menos del 50% o 60% del partido y el resto de los días tiene que ver con la mejora del rendimiento para la competencia en el caso de deportes o planteles o estructuras que no tengan la posibilidad de entrenar todos los días como pasan en muchísimos equipos del futsal femenino inclusive en el masculino en donde por ejemplo el club te dice nosotros solamente podemos entrenar los martes miércoles y viernes entonces la estructura es la misma lo único que es no vas a entrenar el jueves no vas a entrenar el lunes después el resto de los días se tiene que hacer lo que corresponde a ese día si el viernes es un día de activación nos tocará una carga baja si el miércoles estamos a 72 horas del partido nos corresponde una carga muy alta y en el caso del martes que estamos a 96 horas del partido y que estamos alejados de la competencia anterior porque ya pasamos las 48 horas le podemos generar una carga alta siempre hay que tener en cuenta que es el primer día que encontramos a los jugadores o las jugadoras y que es el primer encuentro y donde sabemos que vamos a hacer una carga alta también desde la parte física y tenemos que estar atentos por si hay alguna molestia o algo que se viene arrastrando el partido y como no las vimos no los vimos los jugadores entonces no sabemos qué pasó entonces son cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a ese tipo de estructuras en donde los clubes no tienen la posibilidad de entrenar todos los días no entrenar todos los días no significa que porque no entreno un día voy a hacer más el día anterior del partido a veces se puede hacer un poco más yo particularmente prefiero que hagan un poco más el martes y el miércoles y no el día anterior del partido o 48 horas antes del partido pero no exagerar demasiado porque es generar una carga que no sería la adecuada por culpa de que la estructura del club no es la adecuada bien y por último habíamos dicho que hay días que se hacen trabajos reducidos formal bueno en este caso nosotros cuando trabajamos 24 horas antes del partido priorizamos los trabajos en espacios reducidos pero con corto tiempo de trabajo y algunos en espacios formal cuando estamos 48 horas antes de un partido priorizamos los trabajos en espacio formal y algunos en espacio reducido y los trabajos que son de 72 a 96 horas antes del partido inclusive 120 siempre que se ha alejado de la competencia anterior un mix entre reducido y formal nosotros sabemos que en el futsal la cancha mide 40 por 20 por lo tanto corresponden 800 metros cuadrados como son 10 jugadores en total en cancha son 100 metros cuadrados por jugador o sea que cuando hacemos trabajos que son de 100 metros cuadrados por jugador corresponden a trabajos formales y cuando hacemos trabajos de menos 50 metros cuadrados por jugador corresponden en espacios reducidos normalmente en el futsal los trabajos se desarrollan en 5 por 5 y 10 por 10 en lo que es una entrada en calor de técnica o rondos y el resto de los trabajos por ahí en espacios reducidos lo que más se da son 20 por 20 y 28 por 20 cuando hablamos de espacio reducido no es solamente el espacio sino la cantidad de jugadores que también tiene ese espacio si uno decide hacer un espacio reducido de 20 por 20 que corresponde a 400 metros cuadrados y uno hace 4 versus 4 estamos haciendo un trabajo en espacio reducido ahora en un 20 por 20 2 versus 2 ya no estaríamos trabajando en espacio sino que por el espacio y por la cantidad de jugadores le corresponde un trabajo en espacio formal entonces hay que tener en cuenta dos cosas el espacio y la cantidad de jugadores para definir si es un reducido o no bueno hasta acá llegamos a lo que sería cómo dosificar el tema de técnico táctico y juego no sé si alguno quiere hacer una pregunta a mí se me viene una pregunta que hicieron hace tiempo en otra charla que era bueno eso quién lo maneja bueno esto es un tema que yo veo en la realidad es que a veces el preparador físico está apartado del trabajo que hace el técnico bueno y ese es un tema importante porque el preparador físico es el que dosifica los tiempos los trabajos el tipo de trabajo eso es una coordinación por eso es un cuerpo técnico entonces esto se planifica luego de la competencia si ya jugaste el sábado ya tenés que empezar a planificar para que la semana el técnico sepa que va a ser el día anterior qué tipo de trabajo en qué espacio con qué cantidad de jugadoras todo eso se planifica con tiempo se tiene que saber cómo se trabaja y el preparador físico tiene que dar todo el entrenamiento controlando los volúmenes de juego de los espacios y día a poco digamos si uno tiene un cuerpo técnico nuevo ir diagramando qué trabajos corresponden más o convienen más para un día y para el otro no sé si alguno quiere hacer una pregunta y si no bueno esa es como la pregunta que siempre hacen cómo hago para controlar y bueno es difícil porque tenés que estar con confianza con el técnico a veces pasa que por físico lo contratan para un técnico que ya estaba y no es fácil no es fácil seguimos alguno tiene no sé si Santino levantó la mano o hacía una seña de que seguimos seguimos pero estaría bueno que alguno tenga la oportunidad de preguntarle algo bueno si yo hice esa pregunta veíamos una preguntita si si ahí está Sebastián pero bien vos hay un equipo que estoy cerca de casa que están entrenando siete y media de la mañana sí sí muchos como como bueno obviamente que nos nos reorganiza todo excelente excelente pregunta me la voy a anotar me la voy a anotar porque viste cuando nos hacen preguntas me voy a hacer esa pregunta excelente bueno eso siempre me olvido de decirlo bueno tema futsal vamos a empezar con tema futsal muchos equipos de primera división en futsal masculino entrenan por la mañana por ejemplo racing racing entrena siete y media de la mañana por un tema también de espacios de trabajo muchos trabajan de los jugadores entonces por ahí ya terminan diez de la mañana y quedan liberados mira yo lo que recomiendo es bárbaro entrenas a la mañana excelente pero si vos competís en el futsal se compite por la noche entonces si vos competís por la noche por lo menos yo lo que recomiendo es que el día anterior o alguno de los días entrenes en el mismo horario del partido porque el cuerpo se adapta a lo que haces normalmente en ese horario imaginate que vos todos los días vos jugás hasta las ocho de la noche en futsal y todos los días vos a las ocho de la noche es el día que a esa hora cenás el cuerpo hace digestión el cuerpo está acostumbrado que en ese horario vos cenas y estás sentado mirando la tele o descansando el organismo tiene que acostumbrarse a que en ese horario va a ser una actividad de alta intensidad entonces yo lo que recomiendo es que si vos entrenas todos los días de la mañana bueno que por lo menos es muy finito igual esto pero por lo menos que algunos de los días el cuerpo vivencie que a las ocho de la noche va a haber algo intenso y aparte te organizás con el tema de las comidas cómo alimentarte cuando entrenás cuando jugás a la noche bueno eso es para mirando de lo muy finito ¿no? son cosas que yo pensaría ¿sí? han pasado por ejemplo no sé en fútbol 11 qué es lo que más pasa en el fútbol 11 podés tener la chance te voy a meter el ejemplo de los que juegan a Libertadores en fútbol 11 a la noche y entrenan siempre en la mañana los hábitos son los hábitos bueno por eso te digo bueno yo he escuchado a Gallardo muchas veces que han hecho cambio de horario porque entrenaban en un horario diferente en fútbol 11 es habitual eso normalmente en fútbol 11 se entrena en la mañana y muchas veces cuando se sabe que se va a jugar en un horario que es muy raro tres de la tarde normalmente en la semana hay un horario de entrenamiento que es por el horario del partido se hace mucho en fútbol en futsal no porque es es un deporte amateur y no todos viven de esto entonces bueno es un deporte que se entrena a la noche o a la mañana y algunos entrenan a la tarde como otros equipos pero pero tiene que ver con la vida que tiene el plantel muchos no viven de esto y tienen que ir a estudiar y trabajar y se organizan de la manera que pueden esa es la realidad del deporte ahora si vos tenés la opción de cambiar el horario yo lo que haría es si vos entrenás todos los días siete y media de la mañana y sabés que vas a jugar a las ocho de la noche y bueno metería un entrenamiento a las ocho de la noche o cercano a las ocho de la noche ¿Alguna otra pregunta? No Sí Víctor te hago una consulta yo el día que entrenás que vos decís entrenar a la mañana o a la noche no tiene que ver también o sea si se relaciona o no dependiendo del entrenamiento que hagas vos si es muy fuerte o más bajo o no Mirá el tema de entrenamiento de la mañana a la noche te digo en el futsal es por un tema de estructura no es por otro tema no es un tema fisiológico o sea va más allá de eso es porque el técnico después de la 10 trabaja en otro lado los jugadores después de la 10 tienen que ir a trabajar y los que son contados con los dedos de la mano o los que viven del futsal masculino ni hablar en el femenino pero se está usando mucho el entrenamiento de la mañana pero tiene que ver con eso no por un tema fisiológico ok gracias yo lo que recomiendo es si si es un deporte que se juega a las 3 de la tarde vos tenés que entrenar a las 3 de la tarde bueno si es un deporte que se juega a las 8 en el futsal se juega a la noche algún entrenamiento a la noche tiene que haber alguna otra cosa y si no seguimos con volumen de metros buenas tardes yo te quería hacer una pregunta con el tema también del horario en base a las cargas si el día de la competencia es el sábado a la noche y el último entrenamiento es el viernes a la mañana hay casi dos días de diferencia y si bueno mira los estudios en cuanto normalmente el día anterior del partido es la activación en cuanto a los estudios y dependiendo que es lo que se haga normalmente hay metodologías que hacen una cosa el día anterior del partido otras metodologías hacen otra los efectos de activación se pueden llegar a unas investigaciones dicen hasta 48 horas pero bueno eso todavía no está muy muy investigado yo lo que recomiendo es que el entrenamiento esté dentro de las pasadas las 24 horas pero no o sea vos entrenas a la mañana y el partido es a la noche tenés bastante tiempo pero bueno la investigación que habla con respecto a los efectos de la activación algunas investigaciones hasta dicen que los efectos duran 48 horas o sea es un tema muy finito para mí yo prefiero que esté más cerca a las 24 que a las 48 si esa es la pregunta que vos me decís si, si perfecto bueno continuamos con esto volúmenes de metros e intensidades en la competencia yo cuando empecé con el futsal hace bastante tiempo no había mucha investigación y todavía no hay mucha investigación lo primero que encontré fue esto después me empecé a comprar libros de España y me encuentro con que los libros de España usaban esta misma investigación o sea ahí ya me di cuenta que estábamos al horno o sea si yo en el 2007 encontré esto y en un libro de España después de 10 años que compré encontré esto porque estábamos al horno entonces dije bueno no estoy tan mal encaminado yo digo bueno cuando empecé a entrenar digo cuánto volumen de aceleración hago cuánto trabajo aeróbico hago bueno tengo que buscar información sobre el deporte esto fue lo primero que encontré es un trabajo que no se usó GPS en esa época este trabajo se hizo con una selección si no mal recuerdo sub 20 de Venezuela en un sudamericano el cual se filmó el partido y se hizo a mano con cronómetro proyectando el video en una pared marcando a escala la cancha en una pared todo a mano en donde obviamente con errores abismales y eso se ha hecho a mano en donde el sprint decía que había un máximo de casi 700 metros de sprint en donde se contabilizaron 113 acciones en donde hubo carreras rápidas de 4.4 metros sobre el segundo aproximadamente 1000 metros esta investigación decía que los intervalos de juego en su gran porcentaje iban entre 1 a 18 segundos los intervalos de pausa en su gran porcentaje el 83% iban entre 1 a 15 segundos yo empecé a trabajar con esto entonces yo sabía que en la semana tenía que ser 700 metros aproximadamente de aceleraciones desaceleraciones y velocidad y un trabajo aeróbico de no más de 1000 metros así empecé a construir la metodología de trabajo bueno acá lo que dije recién 700 metros aproximadamente de aceleración desaceleración y velocidad y trabajos de recuperación aeróbicos de 1000 metros a medida que fue pasando el tiempo ya empieza a surgir esto de los GPS indoor en cual acá en Argentina todavía estamos muy lejos pero en España hay equipos que ya usan todo el plantel GPS indoor en donde ya se empieza a ver resultados en cuanto a los volúmenes para saber cuánto entrenar en esta investigación que fue el 2020 un equipo de España se puede ver que a intensidades de 4.1 metros sobre el segundo que sería una intensidad de BAM de velocidad aeróbica máxima hay unos 1400 metros y intensidades de alta intensidad de 500 más 200 metros con un poquito más de intensidad esta investigación está bastante buena se acerca el tema es que no te dice cuánto tiempo jugó ese jugador o promedio de juego entonces como muy relativo es muy relativo es diferente al fútbol 11 en el fútbol 11 vos ponés un GPS y vos sabés que el tipo jugó 90 minutos o jugó 45 acá no estaba claro eso pero se acerca bastante a la investigación que le mostré antes del 2004 habíamos dicho que era de 1000 metros había 600 700 metros de sprint bueno bastante cerca ya a principios del 2023 yo empecé a trabajar con GPS indoor adquirí GPS indoor en cual yo empecé a evaluar a mis planteles acá yo les muestro uno de los valores más altos digamos que que pude obtener en estos dos años y ahora les cuento por qué seguramente acá este fue el partido contra boca en cual salimos 1 a 1 en cancha de boca con cicla este año el cual una jugadora hizo 5100 metros en un partido de los cuales 2000 corresponde a caminata intensidad que no nos interesa entrenar 2300 metros correspondiente a la BAM o sea intensidades que van a 4 metros sobre segundo aproximadamente 681 metros de aceleración o sea intensidades que van de 2 a 3 metros sobre segundo al cuadrado de aceleración desaceleración de menos 2 a 3 metros sobre segundo al cuadrado y algunas acciones de velocidad muy pocas en el futsal en este caso 28 metros cuando hablamos de aceleración de aceleración no estamos hablando de que obviamente cuando hay una aceleración le sigue una desaceleración y tiene que ver con que el volumen en realidad estamos hablando de que en un partido de futsal es la sumatoria de 681 metros y un poquito más pero no más que eso porque el volumen de desaceleración tiene que ver con la aceleración que ocurrió antes o sea que estamos hablando que en este caso esta jugadora presentó en un partido 2300 metros de carrera BAM y aproximadamente para redondear 700 metros de acciones de aceleración esta particularidad de GPS de marca Oliver también indica los golpes de alta intensidad media y baja intensidad el cual en este partido ocurrieron 19 golpes de alta intensidad con un máximo de los golpes de 63 kilómetros por hora para marcar en este partido fue un partido muy largo es un máximo del máximo en todos los años que estuve en futsal duró 93 minutos el partido el cual el primer tiempo duró 44 minutos el segundo tiempo duró 49 minutos o sea un máximo o sea un tiempo de 93 y la jugadora que tuvo el GPS jugó 55 minutos o sea un 59% del total bruto del partido estamos hablando de que una jugadora de futsal normalmente jugó el 50% del volumen del partido en equipos donde no hay tantas jugadoras de buen nivel en este partido se jugó un 10% más o sea que el volumen del GPS fue más alto acá les muestro un cuadro que está bastante interesante también que lo que está digamos en violeta sería la mediana la mediana es una medida de tendencia central que saca los valores atípicos entonces en la mediana lo que dice es que en una jugadora de futsal en un partido hace 2400 metros de los cuales 1100 metros son de intensidad desvam 19 metros solamente en acciones de alta velocidad donde están por arriba de los 6 metros sobre el segundo 300 metros aproximadamente de aceleración y 300 metros aproximadamente de desaceleración ahí en amarillo yo puse 32% que significa que la mediana corresponde al que las jugadoras jugaron un 32% del volumen del partido y este máximo es la diapositiva que les mostré anterior que fíjense que la jugadora jugó un 59% del partido esto es importantísimo que lo vean porque yo ahí donde me doy cuenta es por ejemplo con este plantel es que yo debería hacer mucha más hincapié en los trabajos físicos porque yo sé que en los partidos importantes lo que va a pasar es que requiera de una exigencia mucho mayor y lo más probable es que en los partidos que tengan importancia en sus resultados ya sea una clasificación un pasaje a los playoff o una final una semifinal yo sé que la jugadora va a estar un 59% en cancha porque no tengo más jugadoras para poner porque el nivel de todas las jugadoras no es parejo en cambio por ejemplo para dar un ejemplo de equipo en San Lorenzo yo sé que los tres cuartetos que tenía eran los tres de buen nivel y que iban a jugar el 32% y fíjense una jugadora que juega el 32% que exigencia física tiene con una jugadora que juega el 59% del partido estamos hablando de casi el doble y más del doble entonces qué importante la preparación física cuando tenés un plantel en donde tenés 6, 7 jugadoras de buen nivel o mediano nivel con un plantel donde tenés 14 jugadoras de buen nivel bueno ahí está la importancia de la preparación física cuando los planteles son reducidos en cuanto a la técnica táctica bueno y lo demás bien las acciones ahí el GPS nos indicaba las acciones de alta intensidad las acciones de alta intensidad son las que nosotros en el futsal no van a marcar la diferencia que no van a influir en el resultado cuál es la finalidad entonces de tener estas acciones uno es optimizar el rendimiento y otro es reducir las lesiones esa es nuestra finalidad como preparadores físicos que mejoren ese rendimiento de esas acciones y que producto de esas acciones no se lesionen también habíamos dicho que en el futsal había bajo porcentaje de acciones de velocidad máxima prácticamente nada 0,54% acciones que van por arriba de los 6 metros sobre el segundo ¿por qué pasa esto? porque en fútbol 11 como ven en el gráfico de la izquierda los tipos tienen más más terreno para recorrer en el futsal la cancha tiene 40 por 20 ¿en qué tipo de acciones se nos puede dar que el jugador corra más de 20 metros? y por ahí en un repliegue defensivo sí se puede dar fíjense que en el GPS marcó 28 metros creo o sea que se dio en alguna acción esa situación por lo tanto no tenemos que dejar de entrenarla no es la prioridad pero no hay que dejar de entrenarla entonces acá yo puse el futsal tiene un bajo porcentaje de acciones de velocidad máxima entonces la pregunta es ¿el futsal es un deporte de baja intensidad? no porque predominan acciones de aceleración y desaceleración esa es la respuesta y la demanda de una actividad metabólica alta esto demanda una actividad metabólica alta y por lo tanto un gasto energético alto y acá digamos cierro este este tema con con esta diapositiva que es un GPS es un gráfico de un GPS de la marca la Galacoli de Fútbol 11 de la serie A de fútbol italiano les traigo esto de Fútbol 11 porque está claro lo que marca el GPS en el GPS lo que marca como van a ver no sé si se ve la flecha lo que está en las líneas celeste es la velocidad y lo que está en estos puntos y estas líneas rojos son la potencia que genera esa acción y esto es lo que pasa en el futsal en el futsal no se generan grandes velocidades de carrera porque no te permite la cantidad de metros de la cancha pero se producen muchísimas acciones de aceleración y desaceleración y lo que dice Dipran pero que es un fisiólogo y un preparador físico reconocido en Italia es que él marca una fórmula indirecta el cual dice que la potencia metabólica es igual al costo energético por la velocidad entonces cuando hacemos una acción de aceleración y desaceleración dentro de esos 2-3 metros sobre segundo al cuadrado o desaceleraciones de menos 2-3 metros sobre segundo al cuadrado que es lo que marca el GPS que yo utilizo ese tipo de acciones generan un costo energético alto y por lo tanto va a generar una potencia metabólica alta y esto es lo que pasa todo el tiempo en el futsal entonces el futsal si es un deporte de de alta intensidad justamente por eso los cambios son de forma ilimitada y los jugadores tienen que estar 4 o 5 minutos en la cancha bien entonces que entrenamos nosotros como preparadores físicos entrenamos la aceleración y la desaceleración prioritariamente y lo que tenemos que mejorar nosotros la capacidad de acelerar y desacelerar mejor o sea que el jugador y la jugadora tenga esa capacidad de hacerlo con mejor calidad de la corrección de la técnica de desaceleración en base a las acciones que se producen en su gran mayoría en el futsal tenemos que lograr que esa capacidad de acelerar y desacelerar lo pueda hacer la mayor cantidad de veces que tenga la capacidad de recuperarse de esas acciones que significa que entre una acción y otra que como vimos el 83% corresponden en recuperaciones que van entre 1 a 15 segundos en ese tiempo de recuperación que se produce en el futsal ya sea por una caminata por un trote o una carrera rápida se recupere lo más rápido posible para que la próxima acción de aceleración de aceleración o velocidad de máxima lo haga con la misma intensidad que lo hizo al principio entonces estos tres puntos son clave y más en el femenino por ahí en donde donde tenemos que inclusive jugadoras a desarrollar mejor técnicamente la carrera ¿sí? y mejorar la cantidad de veces que lo haga mejorar la recuperación que lo haga entonces ¿cómo trabajamos nosotros como preparadores físicos en este tipo de intensidades? hoy en día la preparación física sabemos que tiene que ser de forma integral que todos trabajan de forma integral sin embargo no podemos olvidarnos de los trabajos analíticos o sea de forma aislada no tenemos que separarnos de eso ¿por qué? porque es muy difícil lograr intensidades iguales que un partido aunque hagamos trabajos en espacios reducidos con diferentes consignas con nuevas reglas es bastante difícil imaginate vos haces un bloque de cuatro minutos y algunas acciones algunas jugadoras le hicieron diez acciones de aceleración y otra no hizo ninguna entonces ese bloque a esa jugadora no le sirve no le sirvió desde la parte fisiológica entonces ¿de qué manera podemos lograrlo? preparar al salonista para que ese organismo esté preparado para alta intensidad y entonces a veces tenemos que hacer los trabajos analíticos por eso yo trato que en la semana eso que me marca el GPS de que una jugadora hace 700 metros de acciones de aceleración desaceleraciones y velocidades máximas hacerlo de forma analítica y después obviamente cuando hace los volúmenes de juego va a tener un montón de esas acciones pero yo me aseguro de que ese volumen durante la semana lo cumpla de esta forma analítica nosotros lo que hacemos es quitar todas las reglas y nos concentramos en dos cosas en la eficiencia o sea que la jugadora lo haga mejor de corrección de esa técnica de aceleración de cambio de dirección de diferentes ángulos a 90 grados a 180 a 135 grados a 90 grados todas las acciones que surgen en el futsal tratar de que sean lo más parecido posible y en otra cosa es que nos concentramos en la intensidad de la acción ahí también va a depender un poquito de la fuerza de voluntad de cada uno porque ya eso es de cada uno pero tenemos que estar ahí incentivando motivando para que esa acción lo haga con la mayor intensidad posible porque es la única forma que mejore y antes de que alguno me quiera hacer alguna pregunta ¿de qué manera lo entreno? o sea ya yendo al campo de terreno yo lo trabajo con la propuesta de Seirulo que me parece bastante simple buena selecciono diferentes tipos de ejercicios por ejemplo un sprint de puesta en acción en donde por ejemplo la velocidad de salida que puede ser con o sin pelota una preactivación y salvo con diferentes variantes puede ser otro tipo de trabajo puede ser un sprint de intervención en donde por ejemplo ningún jugador tiene la posición de la pelota por ejemplo uno versus uno en busca de posición de la pelota ejercicio simple otro puede ser un sprint intermitente necesario para realizar acciones sucesivas a máxima intensidad donde un jugador puede salir para un lado o para el otro un cambio de dirección un sprint de cambio de ritmo por ejemplo un jugador se desplaza a cierta velocidad y en un momento hace un cambio de ritmo y llegando a la máxima una aceleración y puede ser también con sprint de ejecución con un encadenamiento de un determinado gesto técnico como por ejemplo puede ser una finalización un remate como lo trabajo en la semana yo esto por ejemplo una semana tipo larga yo hago el día del partido obviamente de acciones de aceleración en la entrada en calor el día anterior aproximadamente a unos 120 metros 72 horas 100 metros a modo de activación para los bloques de fútbol y espacio reducido también en este caso como hay una supercompensación en la semana hago también 100 metros a modo de activación y el día de carga más alta que es donde trabajo la fuerza explosiva que lo vamos a ver en un rato la pliometría la coordinación hago 200 metros también en lo que son acciones de aceleración de aceleración y velocidad y el día 48 horas después de un partido a modo de activación luego de hacer los trabajos preventivos hago también 100 metros cumpliendo un total semanal de aproximadamente 680 metros 700 metros que es lo que marca la intensidad del gps bien ahí terminamos con la primera parte que hicimos fue la dosificación de los volúmenes de trabajo de técnico táctico y juego formal ahí nosotros planificamos eso ahora con lo que vimos recién podemos planificar cuánta aceleración vamos a hacer ¿alguno tiene alguna duda sobre eso? ¿quiere hacer alguna pregunta? sí ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿todo bien? bien te consulto lo siguiente de tu experiencia ¿cuál es la lesión más común que viste en futsal? no sé si es en la cadena posterior como sucede en el fútbol y si utilizás métodos preventivos antes de llegar a estos trabajos de aceleración y desaceleración y antes de entregar por ejemplo como pusiste el ciclo de estiramiento y acortamiento hacia la parte preventiva para llegar a eso mirá lesiones sí muy similares también a los fútbol 11 ligamento interno externo la cadena posterior tobillo sí más que nada por no tanto por por una lesión más que nada por impacto es un deporte que es hay mucho roce hay mucho freno mucha aceleración igualmente en el fútbol ya está se está se está jugando también de esa manera el fútbol 11 hay muchas acciones pero sí como decís vos cadena posterior todo lo que es ligamento interno externo en algunos casos y bueno y tobillo por por traumatismo más que nada sí todos los trabajos de aceleración y aceleración siempre son después que eso lo vamos a ver más adelante después de los trabajos de fuerza yo ahora voy a explicar qué método utilizo yo utilizo el contraste neuromuscular para poder trabajar todo lo que es fuerza explosiva después seguido de pliometría coordinación y siempre mechado o no o aislado que ahora lo vamos a ver todos los trabajos de aceleración en el caso de 48 horas después de un partido que sería este yo por ejemplo este tipo de acciones dependiendo como haya sido el partido a veces lo hago de forma analítica o a veces lo hago con pelota siempre que lo haces con pelota la intensidad va a ser más baja entonces por ahí los días que requiero que la intensidad no sea tan alta no exigir tanto por ahí lo hago con pelota y cuando requiero una exigencia mucho mayor lo hago sin pelota o hago el 50% con pelota y 50% sin pelota muchas veces como en el futsal no contás con todos los días de entrenamiento trato de aprovechar el máximo y lograr la mayor intensidad que se logra sin pelota y ya con los volúmenes de juego de dosificación de las cargas de juego que van a trabajar con el técnico ya con eso considero que está bien entonces por ahí prefiero trabajar lo más aislado no sé si ahí respondí un poquito a tu pregunta sí, perfecto muchas gracias alguna otra más bueno si surgen en el camino me las dicen en el problema bien ya trabajamos ya hablamos sobre la aceleración la intensidad hablamos sobre la dosificación de los volúmen y ahora vamos a hablar sobre la capacidad de recuperación bueno ¿cuál es el objetivo? mejorar la recuperación del futbolista entre un esfuerzo y esfuerzo durante el partido o sea que retardar la fatiga y que tenga capacidad de recuperación el entrenamiento aeróbico en deporte de conjunto hay miles de variantes para trabajarlo juego reducido intermitente otros llaman intervalados bueno las famosas pasadas ¿no? toda la bibliografía que encuentren todas van a decir que todas mejoran el VO2 entonces bueno acá va a depender de que lo que a uno no crea que le haga mejor a su equipo ¿sí? yo hace años que hago las pasadas ¿sí? que ahora vamos a ver cómo la desarrollo primero ¿cuánto hago? ¿no? bueno esto ya lo vimos hace un ratito habíamos dicho que las intensidades de BAM velocidad aeróbica máxima en el futsal habíamos dicho que en esta jugadora por ejemplo en este equipo que requiere de mucho de correr mucho hace 2.300 metros en una carrera de 4 metros sobre segundo que corresponde a una carrera rápida este es el volumen que trato de hacer habitualmente siempre hacía 1.400 metros en el futsal ¿sí? para tener en cuenta en 11 en 11 futbol 11 se hacen 3.000 4.000 metros en la intensidad a esta intensidad ¿cómo lo trabajo yo? yo hace años que trabajo con la propuesta del profesor Naclerio Fernando el cual tuve en la facultad en la Universidad de La Plata el cual es decano de la Universidad de Inglaterra actualmente el cual en su libro propone este tipo de metodología se llama intermitente aeróbico el cual se trabaja con intensidades que van del 100 al 120% de la velocidad aeróbica máxima ¿cómo lo trabaja? con cargas que van entre 10 a 30 segundos con pausas que van entre 10 a 45 segundos bien a mí personalmente me gusta trabajar con pausas de 15 segundos porque es la pausa máxima que se genera en su gran porcentaje en un partido de futsal entonces yo recomiendo adaptar las intensidades y las pausas en 15 segundos que es prioritariamente la pausa aplicada en cada recuperación en el futsal entonces ¿cómo lo trabajo? yo particularmente uso para evaluar para saber con qué intensidad trabajar cada una con qué intensidad trabaja el plantel a principio de año en la pretemporada y al finalizar la pretemporada realizo el yo-yo test de recuperación intermitente en el caso del femenino en nivel 1 ¿sí? no significa que este sea el mejor test hay un montón de test ¿sí? yo para la etapa de competencia utilizo el valor de la velocidad aeróbica máxima que me otorga el yo-yo test de recuperación intermitente que a mí me gusta llamarlo mejor dicho velocidad final alcanzada porque la van corresponde a cuando son evaluaciones directas y recordemos que el yo-yo test el nave todos estos test son indirectos ¿sí? entonces a mí me gusta llamarlo más velocidad final alcanzada pero bien conocido como todo lo llamamos van bien ¿qué obtengo a través del yo-yo test? bueno lo que obtengo son grupos de entrenamiento lo que pasa en el futsal femenino normalmente son que tenés un grupo de nivel bajo de grupo 3 3,5 metros sobre segundo el grupo 2 que es el promedio de la jugadora de futsal de 4 metros sobre segundo y el grupo 1 por ahí a una jugadora con otras características de 4,5 metros sobre segundo esto es más o menos el valor que se da en la BAM el 100% de la BAM en el futsal femenino ¿sí? entonces ¿cuánto es el volumen que trabajo? yo durante el periodo de competencia trabajo una relación de uno o sea el mismo volumen que pasa en el partido y a veces un poquito más ¿sí? antiguamente siempre trabajé 1400 1500 metros hoy en día si tengo la posibilidad como surgió este valor en mi equipo donde requieren correr mucho más si tengo la posibilidad de hacer un poco más hago un poco más tratando de llegar al 2000 y pico metros y en el caso de las acciones volviendo al tema anterior las acciones de aceleración y velocidad hago la relación de uno como ya lo dije anteriormente en etapa competitiva se utiliza el volumen mínimo de competencia ¿sí? que es lo mismo que se hace en la competencia en esta charla no vamos a hablar de pretemporada que son otro tipo de valores ¿sí? bueno esto es algo muy importante vieron que yo le dije que yo utilizo la metodología propuesta por Naclerio y él habla de intensidades del 100 al 120% cuando yo pongo una carga de trabajo en personas entrenadas yo necesito que sí o sí entre dentro de una zona que se llama cambio fisiológico ¿sí? esa zona está demostrada científicamente que corresponde a intensidades que van entre el 90% y el 100% del VO2 máximo si yo no pongo a los jugadores o a las jugadoras dentro de esta zona ideal de cambio fisiológico no voy a lograr mejoras y si yo no entreno digamos cerca del 100% del VO2 máximo este tipo de deportistas que están acostumbrados a entrenar no van a mejorar entonces que por ahí sí en deportistas mater trabajando con menores intensidades mejoran muchísimo esta investigación es bastante interesante porque vieron que yo al principio trabajaba dependiendo del día al 100% de la van el 110% de la van el 120% pero esta investigación me dejó bastante claro que un buen valor para trabajar el intermitente aeróbico son trabajos de 15x15 al 120% de la van ¿por qué? porque justamente se pudo demostrar que los jugadores están más tiempo por encima del 90% del VO2 máximo o sea el 93% como ven acá y están al 100% el 58% de los jugadores esto no descarta de que 110% y 100% de la van no sean intensidades válidas para entrenar pero para una etapa de competencia yo utilizaría casi siempre el 120% de la van o sea un 20% más de lo que dio el yo-yo test y el 110% sí lo utilizo y el 100% también lo utilizo más que nada cuando son pasadas mucho más largas como por ejemplo en periodo de pretemporada que requerís hacer mucho más volumen y hacer pasadas de 15x15 al 120% de una pretemporada vas a terminar liquidando a los jugadores entonces no se descarta ninguna de estas tres opciones acá falta el 100% de la van pero acá estas dos opciones son válidas son válidas porque una se puede trabajar mucho en la etapa competitiva y por ahí las otras dos más cuando requerís de hacer mayor volumen ¿cuándo lo trabajo? bien el lunes primer día de entrenamiento en el caso una semana tipo larga en mil metros en lo que es al 120% en la van el día martes 400-500 metros y en el día miércoles mil metros esto teniendo en cuenta que es un tipo de semana larga en un equipo por ahí que no tiene la posibilidad de entrenar todos los días fíjense que no tengo la posibilidad excepto que lo hagan por su cuenta de poder completar un mayor volumen porque acá solamente me quedan estos dos días como para hacer un trabajo acá justo nos queda una supercompensación que podemos hacer un trabajito de mil metros y este día ya muy exigido muy exigido ya muy arriesgado donde tenés un trabajo de fuerza de gimnasio carga alta mil metros es un día duro y teniendo en cuenta de que no vienen de entrenar el día lunes o sea que siempre es muy arriesgado por eso digo el tema de la estructuración del club esto también es arriesgado fíjense que si no lo hago me quedaría solamente con hacer ponerle mil quinientos o dos mil metros todos este día que sería una carga muy alta por ahí para el femenino por experiencia es muy difícil hacer estos dos mil metros ya teniendo en cuenta que viene de un día de carga alta y que el siguiente día se verá una carga muy alta esta es la manera que dosifico en cuanto al tipo de estructura bien ahí completamos lo que sería cómo trabajo la parte aeróbica la parte de recuperación ¿alguna duda sobre eso? porque a veces es lo que más se genera duda yo a veces pongo en las diapositivas cómo lo trabajo todo pero a veces es matemática entonces por ahí esto es bastante simple o sea si cuatro metros sobre segundos es el cien por cien de la banda creo que acá hay un ejemplo el ciento veinte por ciento de la banda acá puede ver es cuatro punto ocho metros sobre segundo si yo multiplico cuatro punto ocho metros sobre segundo por quince segundo que es el trabajo que voy a hacer me va a dar una cantidad de metros ¿sí? algo que no aclaré acá que sí está bueno aclararlo es que en el futsal normalmente las pasadas no son lineales tienen un ida y vuelta entonces si vos tenés que hacer mil metros yo lo que recomiendo es por cada cambio de dirección descontar un dos por ciento por cambio de dirección en la cantidad de metros porque si no es imposible llegar ¿sí? por ejemplo si vos tenés que hacer no ochenta metros y tenés cuatro cambios de dirección o tenés dos cambios de dirección no podés pretender que la jugadora haga ochenta metros y de vuelta y de vuelta o sea que en ochenta ochenta metros haga quince segundos cuando tiene dos cambios o tres cambios de dirección entonces si el volumen es ochenta metros y tenés tres cambios de dirección tenés que descontarle el seis por ciento si tenés que hacer cambio de dirección el seis por ciento del volumen total si no no va a llegar porque ya el cambio de dirección recordemos diapositivas anteriores produce un consumo un costo energético superior por lo tanto ahí ya estaría compensando el volumen de metros entonces no pretendamos que con un cambio de dirección no jugara a recorrer la misma cantidad de metros que lineales eso es un dato fundamental para cuando desarrollamos pasadas ¿sí? eso bueno me voy a aclararlo bien ahora ¿cómo trabajo la parte de fuerza? ¿sí? los mejores métodos para entrenamiento de la fuerza en base a las investigaciones hay tres métodos ¿sí? los más conocidos por ahí el entrenamiento complejo que es fuerza antes de la pliometría el entrenamiento tradicional que es pliometría antes de la fuerza y el entrenamiento de contraste que es la fuerza y pliometría alternativamente serie por serie yo particularmente hace años que utilizo entrenamiento de contraste en el agro muscular en las tres se ve una mejora tanto en el contramovimiento jump como en la RM de media sentadilla pero bueno acá se ve claramente que en el que mayor porcentaje no sé si es significativo o no pero el mayor porcentaje en cuanto a la mejora de la RM en media sentadilla fue el contraste neuromuscular y en la mejora del contramovimiento jump fue el contraste neuromuscular con un poquito más la diferencia no es significativa vuelvo a repetir pero se ve mejor yo particularmente utilizo este tipo de metodología este tipo de metodología tiene el principio de postactivación de PAP ¿sí? fenómeno por el cual las características de la contracción muscular que se generan mejoran considerablemente gracias al efecto del ejercicio previo por lo tanto por ejemplo una sentadilla para poner un ejercicio principal seguido de pliometría seguido de coordinación seguido de acciones de velocidad no significa que siempre lo haga de esta manera fíjense acá abajo lo que puse el método de contraste dentro de una sesión de entrenamiento o sea el método de contraste dentro de una sesión de entrenamiento el método de contraste dentro de una serie ambas variantes presentan un abanico de subvariantes ¿sí? ¿qué significa? fuerza explosiva por ejemplo luego puedo las series que requiera ahora después lo vamos a ver series de pliometría series de coordinación y series de aceleración otra variante es hacerlo combinado series de fuerza explosiva más pliometría completando todos los volúmenes y a lo último series de coordinación y a lo último series de aceleración porque las variantes presentan un abanico de subvariantes desde la experiencia yo lo trabajo de esta manera cuando tenemos una semana tipo larga de 7 días el día que hago trabajito de contraste neuromuscular puedo como es una semana larga puedo generar mayor sobrecarga y si yo hago trabajos de fuerza explosiva combinados con pliometría en todas sus series genero más sobrecarga que hacerlo de forma combinada hasta llegar a la aceleración que ahora vamos a ver un ejemplo entonces por ejemplo acá yo hago fuerza más alto 8 series después hago 8 series de coordinación todos los volúmenes de aceleración siempre combinado con zona media el día la semana que tenemos semana media de 6 días necesito como es una semana más corta acortar los volúmenes digamos de sobrecarga donde pueda combinar un ejercicio más fuerza salto coordinación en 8 series por ejemplo todo lo de aceleración después velocidad zona media y una semana corta en donde por ahí hago una variante clásica que ahora la vamos a ver acá ¿cómo sería la variante clásica? trabajo de zona media para empezar obviamente luego hacer una entrada en calor donde hago por ejemplo un ejercicio de fuerza principal sentadilla 2 series sentadilla explosiva 2 series de saltos frontales 4 repeticiones por 2 2 series de coordinación aproximadamente entre 5 y 7 segundos los trabajos de sprint correspondiente a los volúmenes que corresponde en la sesión zona media para hacer una recuperación activa segundo ciclo por ejemplo subidas al banco combinados con saltos rasantes termino de hacer esto y vuelvo a hacer fuerza de subidas al banco más saltos rasantes y al hacer las dos series paso a dos series de coordinación luego los volúmenes de sprint y zona media un tercer ciclo por ejemplo peso muerto más salto unipodal más coordinación y cuando termino vuelvo a empezar fuerza de peso muerto salto coordinación y luego los trabajos de aceleración que corresponden zona media para recuperación activa cuarto ciclo ya agrego cuatro ejercicios segundo tiempo explosivo más salto combinado más coordinación más sprint termino y vuelvo otra vez fuerza explosiva salto combinado coordinación y sprint y ahí terminaría un ciclo de contraste neuromuscular de forma clásica lo llamo yo ¿qué tipo de ejercicio utilizo? bueno los principales consideramos que los principales son los más importantes para la mejora del rendimiento que normalmente son ejercicios multiarticulares agrego dominante de rodilla que puede ser una sentadilla profunda o media sentadilla empuje segundo tiempo lo considero más fácil para el jugador de futsal el peso muerto dominante de cadera y el hip tras en el caso de ejercicios suplementarios unisométrico sentadilla búlgara subidas al banco hip tras unipodal unilateral y los ejercicios asistentes que tienen que ver con el core nórdico aductores camilla de cuadricep ischio fuerza de tren superior y ejercicios de propriocepción estos dos ejercicios están dentro de la semana de entrenamiento bien ¿cómo dosifico esto? yo en principio cuando no tenía la posibilidad de tener un encoder entonces un encoder en cuanto a cómo trabajar al peso y demás pero en cuanto al volumen de fuerza hay una propuesta de Fernando Nacledio que dice que los trabajos para mejorar la potencia para mejorar la potencia se requiere de 18 a 36 volumen porcentaje ¿qué significa eso? ¿cómo saca eso él? él lo saca de la siguiente manera como trabajamos fuerza explosiva nosotros aproximadamente un 60% de RM un poquito más él lo que calcula es a lo que voy con esto es ¿cuántos ejercicios tenemos que hacer en una sesión de entrenamiento? esta es la pregunta que tendría que poner acá arriba ¿cuántos ejercicios hacemos en una en una sesión de entrenamiento? entonces lo que dice Nacledio es que en una sesión de entrenamiento deberíamos para lograr mejoras tenemos que hacer entre un 18 y 36% volumen porcentaje ¿cómo se logra esto que inventó? cantidad de series o repeticiones por el porcentaje de RM nosotros dijimos que en un contraste neuromuscular teníamos cuatro ejercicios principales y cada ejercicio principal lo repetíamos dos veces por lo tanto son ocho series y cada ejercicio aproximadamente lo hacíamos en seis repeticiones fuerza explosiva multiplicado por el porcentaje que queremos trabajar en este caso por ejemplo un 60% de una RM nos daría 28,8 volumen porcentaje entonces en una sesión de entrenamiento para la mejora de la potencia hacemos ocho ejercicios principales con en este caso correspondiente en este caso por un ejemplo al 60% de la RM de acá es donde yo saco cuánto tengo que entrenar en cuanto a este tipo de trabajos de esfuerzo a medida que fue pasando el tiempo bueno ahora bárbaro buenísimo tengo que entrenar eso ahora con qué peso bueno al principio trabajaba con el 65% del peso corporal ideal porque imagínate tenés un plantel muy grande en fútbol no conviene hacer una RM porque terminás lesionando a los jugadores bueno de a poquito bueno pude comprar encoder junto con otros profes también utilizamos dos encoder para trabajar con la aceleración adecuada en cuanto al peso que le correspondía a cada grupo como tampoco tenemos cuatro encoder tenemos uno dos encoder esto lo hacemos una vez cada 15 días para ir corrigiendo con qué peso tiene que trabajar cada una para trabajar justamente con la fuerza explosiva adecuada para lo que pretendemos nosotros acá un ejemplo acá está Zecla en donde está con la barra acá está el encoder acá está la jugadora mirando la pantalla para ver si realmente lo está haciendo con la intensidad y la aceleración adecuada cuando ya deja de hacerlo con la aceleración ya no sirve atrás de la jugadora no se ve pero está una persona anotando en una planilla para ir corrigiendo semana a semana a ver en qué grupo va a ir esta jugadora la semana que viene si sigue con el 40 kilos si baja a 35 si aumenta a 45 porque esto es semana a semana estos ya son trabajos más finitos ya buscando más alto rendimiento y precisión en cuanto a la cantidad de peso para el desarrollo de la fuerza explosiva ¿cuándo lo trabajamos nosotros? bueno eso ya lo expliqué anteriormente normalmente lo trabajamos en este caso estamos a 96 horas del partido o a 72 horas del partido siempre el día más alejado a la competencia anterior y lo más importante alejado a la competencia siguiente en este caso justo cada miércoles donde tenemos una carga alta en cuanto al contraste de neuromuscular por 8 que dijimos son 4 ejercicios de fuerza principal multiplicado por 2 cada uno y luego tenemos una carga alta y al siguiente día hacemos un contraste de 4 a modo de activación para lograr una carga muy alta de fútbol esta es la manera que nosotros trabajamos lo que es la fuerza en cuanto a que es la pliometría bueno ¿cuántos saltos hacemos en un entrenamiento? yo lo que recomiendo es que haya una frecuencia de entrenamiento de 3 veces por semana en cuanto a la pliometría y los volúmenes de entrenamiento en cuanto a los saltos se mide con el número de contacto de los pies con el suelo ¿qué significa el número de contacto de los pies? con contacto de cada pie si uno salta con dos pies juntos se cuenta como dos contactos entonces yo a veces veo equipos entrenando no de futsal o de futsal o de futbol no sé porque entre todo está todo esto está todo en todos lados pero veo otros deportes donde hacen 45.000 saltos sin control y no le encuentro por ahí el sentido acá por ejemplo en este tipo de investigaciones lo que indican es que los volúmenes ideales para alcanzar los mejores resultados es algo superior a 50 saltos por sesión en los que se deben combinar diferentes técnicas como drop jump contra movimiento y squat jump entonces nosotros dentro de la metodología de contraste neuromuscular en el caso de 8 que es el día que hacemos más fuerte nosotros logramos en una sesión 60 saltos recordemos que cuando hablamos de saltos si salto con dos pies se contabiliza con dos contactos por ejemplo nosotros hacemos en la serie en la serie 1 hacemos squat jump o drop jump en la serie 2 hacemos salto longitudinal en la serie 3 hacemos squat jump unipodal y en la serie 4 hacemos combinado siempre dos series cuatro repeticiones y con este volumen en cuanto a una sesión de volumen alto no más de 60 saltos de contactos no saltos contactos como lo trabajamos en la semana de la siguiente manera hacemos el día más fuerte el martes 60 contactos el miércoles 30 contactos el jueves 30 contactos esto es a modo de entrar en calor o activación el día anterior del partido la activación 12 contactos el día de la competencia hacemos un contraste de 4 y en total 162 contactos semanales en cuanto a la pirometría o sea no hacemos saltos de forma descontrolada como a veces veo en otros deportes que ponen hileras de cono y saltan y en vez de poner 5 puso 6 y bueno pasa nada tiene que estar contabilizado tiene que buscar la ciencia y las experiencias prácticas para ver si realmente esa cantidad de salto me está lesionando me sirve para mejorar o simplemente me está fatigando si bueno esto ya lo dijimos recién que tipo de salto hacemos esto ya lo vimos lo vamos a pasar porque es lo mismo que acabo de decir y acá bueno esto es un ejemplo cuando estábamos en la selección de de fútbol 11 en el predio de AFA en cómo la realidad la realidad todo muy lindo pero la realidad es que vos tenés que adaptarte con lo que tenés en este caso no contábamos con la posibilidad de ir al gimnasio de AFA y teníamos la pesa que llevar a la cancha y a nosotros nos gusta trabajar de esa manera pero tenés que adaptarte no tenés los conos y las vallas adecuadas para lograr el salto correspondiente eso es la realidad del fútbol el peso en este caso no está evaluado con encoder ni nada simplemente teníamos dos barras con un peso aproximadamente del 50% del peso corporal y ahí lo íbamos modificando aunque es una selección son personas que por ahí no están acostumbradas a entrenar a alto nivel y más que más que nada tenés que corregir fíjense como saltan no llevan rodillas arriba piernas juntas bueno es más de corrección y de mejora de la técnica que otra cosa acá otro ejemplo de la realidad bueno acá en el predio de AFA también haciendo acciones de aceleración con lo que se tiene tratando de hacer acciones similares al deporte esta es la selección de fútbol 11 para personas sordas bueno esta es la primera vez metropolitana cerca de chispas también para que vean en qué espacio entrenamos la parte de contraste en un espacio totalmente un rectángulo trabajito de coordinación aceleración por el costado y de vuelta los trabajitos de fuerza ahí en un costado o sea esa es la realidad la realidad de cada institución acá en San Lorenzo un día de lluvia tuvimos que adaptar obviamente como todo lo deporte adaptar en el espacio que se pueda con 24 jugadoras y los trabajitos de coordinación las variantes que a ustedes más les guste y siempre tratando de que sean variantes lo más parecido a la acción del deporte con el objetivo acá de que el trabajo de coordinación nos sirva para acá para mejorar la coordinación gestual la coordinación visual con el movimiento de los pies para que haya un control del centro de la vedad para un óptimo calentamiento también nos puede servir y para que haya armonía con los diferentes grupos musculares la coordinación intermuscular intramuscular y estos trabajos de coordinación obviamente que generan efectos de crecimiento de fuerza pero sin un aumento de la sección del músculo acá le doy un ejemplo que no lo suelo utilizar este tipo de trabajos o sea con esta estructura pero son bastante interesantes acá por ejemplo un trabajo de contraste neuromuscular combinado con acciones de aceleración pero con pelota trabajándolo con el técnico les paso el videito a ver si se puede ver ahí se los voy a comentar acá por ejemplo hay una pesa donde pueden hacer una sentadilla un salto combinado coordinación y después en el medio se puede generar una acción de aceleración y desaceleración combinado con pelota en donde pueden hacer un uno contra uno con cambio de dirección con dos pelotas yo este tipo de trabajo así no lo he hecho demasiado por un tema de falta de tiempo este tipo de trabajo lleva por lo menos hacer un contraste de ocho de esta manera te lleva aproximadamente una hora y yo prefiero que el trabajo no dure más de 35 o 40 minutos más que nada porque en el futsal se entrena por la noche y no más de dos horas porque los jugadores y las jugadoras tienen que volver lo más temprano posible alcanza para descansar y al otro día ir a trabajar entonces esto es un ejemplo si se tiene tiempo alguna pregunta ya y ya nos queda muy poco para terminar con respecto a todo esto que fue bastante largo con respecto a la fuerza y demás obviamente no especificé cómo se utiliza el encoder y todo eso porque lleva mucho tiempo qué tipo de encoder cómo utilizarlo y demás Víctor ¿cómo estás Víctor? ¿todo bien? bien bien capo escuchame bueno viendo el entrenamiento que vos haces ¿cuánto te lleva? vos me decís si yo trabajo lo que vos decís en la semana según el club y los días que puedas pero ¿cuánto de tiempo te lleva? promedio una hora una hora y media ahí te voy a dar ahí me salí ahí me salí de la diapositiva para ver una semana bueno acá por ejemplo tenés una semana entera ¿no? bueno acá listo acá una semana entera por ejemplo el día ves acá el martes este martes vamos a empezar el lunes perdón el lunes nosotros normalmente el primer día de entrenamiento hacemos pesaje ¿sí? luego hacemos un trabajo en gimnasio de fuerza de tren superior y preventivos esto es cuando estamos 48 horas del partido anterior este trabajo del gimnasio cuando cuando agregamos ejercicios preventivos nos dura más o menos 25 minutos después pasamos a la cancha tenemos 4 minutos entrada en calor un contraste de 4 que es una activación con 100 metros de aceleración esto nos lleva 15 minutos ahí ya tenemos aproximadamente 35 minutos entre que pasamos una cancha a la otra 40 y ya ahí arranca el técnico ¿sí? que tiene la rueda de pases una carga baja y después al final las pasadas este entrenamiento con cambio de lugar de gimnasio ir a la cancha y demás no te lleva más de 2 horas 2 horas es para irse el día más largo porque tenés el pesaje ¿sí? que el pesaje te lleva 15 minutos pesar a todas las jugadoras en el caso del día del contraste este que hacemos de 8 yo porque lo tengo muy automatizado y por ahí las jugadoras también después de 5 6 meses hacerlo y más que ya en la pretemporada hacemos cosas parecidas el contraste de 8 sin ninguna vuelta y estructura rara te lleva 35 o 40 minutos hacerlo con zona media y entrada en calor incluida con la velocidad incluida todo y ya después tenés en este día que por ahí tenés una carga alta te dura este sí te dura 2 horas de entrenamiento pero ninguno de los días supera las 2 horas y el día de la activación el día anterior al partido el entrenamiento no dura más de una hora y media y al igual que 48 horas antes del partido por ahí te dura 2 horas porque 48 horas antes del partido hacemos un trabajito también en el gimnasio de fuerza de tren superior solamente de fuerza de tren superior no hacemos preventivos hacemos después algún circuito de movilidad hacemos esto hacemos el el trabajo recreativo socio-afectivo si hacemos 48 horas antes del partido y después la carga muy baja el entrenamiento de 24 a 48 horas no dura más de una hora y media el resto de los entrenamientos duran 2 horas si tenés todo pulido si vas 40 minutos antes a armar o sea para que esta estructura salga bien en futsal tenés que ir por lo menos media hora antes a armar en futbol 11 tenés que ir una hora antes a armar la cancha ese es el tiempo que te lleva a armar la cancha para que cuando esté en la jugada ya esté todo armado no sé si ahí respondí un poquito la pregunta bueno bien en cuanto al trabajo y ya queda muy poquito en cuanto al trabajo de fuerza de tren superior nosotros lo trabajamos de la siguiente manera trabajamos en circuito en total son 10 estaciones en el caso de los días que hacemos por ahí algún ejercicio preventivo por ejemplo 48 horas después de entrenamiento ese día por ahí agregamos algunos ejercicios más pero ¿de qué se basa el trabajo de fuerza de tren superior? trabajos de core antiflexión antirrotación antiflexión lateral antiextensión todos ejercicios de zona media que son anti digamos yo no descarto los ejercicios habituales los abdominales común y corriente los espinales los oblicuos yo los incluyo yo hago zona media todos los entrenamientos todos los entrenamientos 24 horas 48, 72 todo entrenamiento hay zona media por ahí algunos días le doy más hago más hincapié en estos antiflexión antirrotación ¿qué es lo que ocurre en el deporte? en el deporte lo que tenés que hacer es anti porque vos te vienen a chocar tenés que hacer una antiflexión todo es antimovimiento y los abdominales digamos que estamos acostumbrados a hacer son todos con movimiento pero no los descarto yo los sigo haciendo trato de hacer una combinación entre las dos cosas ¿qué trabajo yo? pectorales dorsales tríceps bíceps hombros los ejercicios prioritarios de músculos principales combinados con zona media y todos los ejercicios de prevención que se subcurran acá hay un ejemplo en fútbol 11 por ejemplo están puestos acá unos papelitos con las rotaciones y van haciendo un ejercicio tras otro tres vueltas de pectorales pasan a un ejercicio de zona media de zona media pasan a dorsales y van haciendo hasta completar tres vueltas es la forma más rápida para hacerlo en el caso de pectorales es en la única estación que yo me pongo con un profe para controlar que cada una trabaje con el peso adecuado en el cual ya tenemos una planilla con el peso que le corresponde a cada una y el resto de los ejercicios lo hace de forma digamos libre pero obviamente guiada en cuanto a la rotación y tratando de que lleguen a la carga máxima cuando llegan a la última repetición pero bueno cuesta a veces eso tanto en el femenino como en el masculino y más cuando tenés tan poca gente y si sos un profe solo es bastante complejo nosotros los trabajos de fuerza de tren superior lo hacemos 48 horas después de entrenamiento y 48 horas antes de entrenamiento antiguamente yo lo hacía el de 48 horas antes de entrenamiento lo hacía al finalizar el entrenamiento ahora actualmente como agrego ejercicios preventivos lo hago ambos al principio de entrenamiento bien en cuanto a los testeos que utilizo yo trato de que los testeos que utilizo se efectúen en poco tiempo que no me lleve un entrenamiento hacer eso un entrenamiento entero que me lleve poco tiempo que necesite poco material que pueda efectuarse como un test grupal que sea fácil de ejecución y que pueda valorarse rápidamente o sea que los valores me sirvan realmente para algo yo lo que utilizo es el short test de recuperación intermitente nivel 1 para sacar la BAM o la velocidad final alcanzada utilizo plataforma de salto de potencia de miembros inferiores yo hago los porcentajes de grasa porque no en los planteles de futsal no tenés nutricionista en su gran mayoría entonces tuve que capacitarme en poder tomar los pliegues percepción del esfuerzo que eso se contestan las jugadoras a finalizar el entrenamiento y en el caso del encoder para evaluar cuál es el peso adecuado para trabajar la aceleración en el caso de la sentadilla por ejemplo o en otros ejercicios principales en caso de la potencia de miembros inferiores yo personalmente dejé de hacer un poco el squat jam en contramovimiento porque simplemente a mí me servían para evaluar el índice de elasticidad yo utilizo más que nada el avalacop para ver la altura óptima de salto y de esa manera ver con qué altura tienen que saltar y dividir en grupos y el drop jam para ver digamos la caída la fuerza explosiva reactiva en cuanto al aprovechamiento del reflejo neotático así que yo utilizo esas dos más que nada para que me sirvan para el entrenamiento acá por ejemplo llevando a la práctica acá yo estoy evaluando a la jugadora de San Lorenzo en la plataforma de salto bueno acá justo está el profe explicando pero quiero que vean algo vos tenés 24 jugadoras evaluando esto justo era el final ya quedaban 4 nada más pero para que vean que vos tenés que estructurar cuando haces un trabajo de estos de evaluación no podés perder un entrenamiento fíjense como yo acá estoy evaluando y el otro profe ya está haciendo la entrada en calor específica para que estas dos jugadoras vengan a ser evaluadas y otro grupo que no se ve está más atrás haciendo un trabajo de fuerza de tren superior entonces ¿cómo decidimos hacer esta evaluación para no perder un entrenamiento? mientras ese día les tocaba hacer fuerza de tren superior otras jugadoras hacían una entrada en calor específica para ir incluyéndose en la evaluación del salto y cuando terminaban la evaluación del salto se metían en tren superior y zona media entonces de esa manera no perdés el entrenamiento por eso es importante a veces ver en qué momento haces el test sabiendo que tenés poco tiempo y no perder un entrenamiento yo sé que no es perder un entrenamiento porque eso te va a servir para después entrenar pero a veces en la realidad del futsal y en el fútbol once femenino no tenés los tiempos por ahí en el femenino sí porque ya están entrenando de forma profesional entrenan todos los días pero por ahí en el futsal no tenés esta posibilidad de perder un entrenamiento para hacer esto en cuanto a las mediciones de porcentaje de grasa yo utilizo la medición de seis pliegues en el caso del femenino trato de que llegue en el objetivo a 14% de grasa a través de una fórmula se hacen las mediciones de los tres pliegues con la medición antropométrica y ahí va sacando el porcentaje de grasa yo esto lo hago una vez por mes en el plantel y el pesaje lo hago de una a dos veces por semana normalmente el día anterior del partido y el día después del partido en cuanto a la carga de entrenamiento yo utilizo una percepción de esfuerzo que la jugadora contesta mediante un formulario de Google Drive de Google al final del entrenamiento en donde luego en la semana vos podés ir viendo la carga de entrenamiento que normalmente debería dar de esta manera fíjense el día del partido la activación 24 horas 48 horas el día de carga más baja 72 horas el día de carga más alta y después como fue subiendo progresivamente acá baja sube sube para lograr la máxima exigencia el día del partido esto te sirve para un control la jugadora también puede contestar si tiene alguna dolencia está bastante interesante y por último la entrada en calor del partido si bueno justo tengo una afirmación de la selección yo hago una entrada en calor general normalmente la hago en hileras luego termino en ronda haciendo ejercicio de preventivo de fuerza antiguamente utilicé mucho tiempo una entrada en calor con sobrecarga no la descarto me parece muy interesante y hago todo el trabajito de movilidad trote con diferentes variables luego hago un contraste de cuatro en donde incluyo ejercicios de fuerza con el propio peso zona media salto coordinación y velocidad lo mismo que hacemos en la semana pero con el propio peso del cuerpo y bajando un poquito la intensidad de la altura del salto luego hago ejercicio de técnica y en espacio reducido y termino con remates para que vayan las arqueras también entrenando digamos ya la parte de reacción y demás y poniéndose ya para el partido y a lo último una activación de tres bloques de cinco segundos por cinco de pausa el famoso ahogue que normalmente lo hago con las cuatro jugadoras que van a entrar y luego completo con las otras jugadoras que van a ser un poco más tarde y a veces hago todas juntas dependiendo la situación del partido esta entrada en calor no te lleva más de veinticinco minutos siempre trato que queden cinco minutos para que tomen agua la última charla con el técnico y ya están para jugar pero no dura más de veinte veinticinco minutos entrada en calor desde la entrada en calor general hasta los remates bueno por último antes de si quieren hacer algunas preguntas yo creo que qué y cómo entrenar esto es conocido hoy en día con internet sabemos qué y cómo entrenar yo creo que lo que marca la diferencia es cuándo y cuánto entrenar que es lo más difícil y es lo que realmente te marca la diferencia en cuándo tenés que entrenar y cuánto tenés que entrenar y creo que ganar es muy importante obviamente pero hay cosas más importantes aún que son las formas de trabajar acá unas palabras de Santela que dice se podrá debatir sobre los métodos de entrenamiento sobre el apoyo de la tecnología que podrá entrenar más o menos lo que nunca deberá perder es el liderazgo la credibilidad y la pasión por entrenar eso también se transmite y la jugadora cree en eso el jugador cree en eso porque tiene que dar confianza que tiene que transmitir la pasión por el entrenamiento y siempre explicándole para qué sirve porque también lo tiene que saber yo creo que si la jugadora el jugador sabe para qué sirve lo que está haciendo va a valorar más tu entrenamiento y lo va a hacer con más ganas bueno ahora escucho si alguno tiene alguna alguna pregunta y esta diapositiva después Adel bueno se lo va a hacer llegar seguramente de alguna manera en formato de pdf perfecto después nosotros las enviamos por mail bueno no sé si alguno tiene alguna pregunta Víctor te consulto sobre la flexibilidad por ahí uno en el poco tiempo que tiene como dijiste no le da tanta bolilla vos le recomendás que la trabaje fuera de las sesiones de entrenamiento o dentro de las sesiones de entrenamiento más en estos ámbitos que no hay mucho tiempo obviamente bueno bien mira yo en todas las sesiones durante la entrada en calor hago elongación bueno la flexibilidad compone de dos cosas la movilidad articular y la elongación yo hago las dos cosas en la entrada en calor movilidad articular y elongación de los músculos eso hace a la flexibilidad en esta primera instancia en cuanto a la finalización del entrenamiento mira en un principio yo dejo que la elongación sea libre lo que ocurre es que el jugador de fútbol y la jugadora no está acostumbrada a elongar y eso te digo también en los planteles profesionales planteles profesionales de primera A y ahí me ha pasado también con la B metropolitana en donde también uno por ahí deja ese momento para que el jugador elongue que no sea de forma digamos controlada y en algún momento eso se desvirtúa y no lo hacen no digo que no sea importante no sea necesario pero creo que se tiene que hacer no estás de más te lleva cinco a diez minutos como mucho el tema es que muchas veces no lo hacen a conciencia y están solamente haciendo la pose de la elongación entonces eso es algo que uno tiene que trabajar a veces uno lo deja liberado fíjense que en las planificaciones yo pongo elongación libre no significa que que se vayan a la casa hay días que por ahí se termina once de la noche y bueno se tiene que ir se tiene que ir elongarás en la ducha pero pero bueno si se puede hacer de forma controlada y uno tiene el tiempo para hacerlo no está mal no está mal gracias acá te agradecen mucho y esperan que haya un próximo encuentro después del receso bueno bueno vamos a ver qué qué pueden pasar que bueno es como les digo esto es algo muy digamos muy rápido muy general tratando de tocar todos los temas pero cada tema tiene un extenso temario científico y ver bien cómo se hace la idea de esta charla es abrir un panorama de todo lo que lleva una semana de entrenamiento y bueno bueno si no hay ninguna otra pregunta yo cuando mando el pdf abajo está mi número no me molesta compartir material si a alguno le parece no esto no está tan bien a mí me sirve si todo suma si uno aprende todo el tiempo y no tengo problema en que me manden un mensaje y se puede charlar y todo se puede debatir y obviamente mejoramos entre todos bueno 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 Víctor si no hay preguntas te saludamos te agradecemos mucho por este tiempo y por tanta información para mí por lo menos es un montón bueno gracias a ustedes por el espacio